Estamos terminando un gran año, un año en el que Santa Cruz con decisión dio un paso al frente y defendió otra vez la democracia y los derechos de las regiones. Somos la región más fuerte de Bolivia. Ni los avasallamientos ni la persecución política han podido detener la Santa Cruz alegre, productiva y trabajadora. Pero lo más importante del año que termina ha sido la decisión de un cabildo multitudinario en el que nuestro pueblo pidió que se revise la relación política de nuestro departamento con el Estado. ¿Para qué? Para terminar de una vez con esa pandemia centralista que no permite el desarrollo de las regiones. Por eso, este 2023, desde Santa Cruz, vamos a impulsar el camino federal. Queremos un federalismo para unificar Bolivia. Un federalismo con nueve departamentos fuertes, nueve departamentos que se ayudan como hermanos. Queremos un federalismo con trabajo, con justicia y con oportunidades para todos. Un federalismo para que el MAS respete nuestro modo de ser campo. Y respete el modo de ser de cada departamento. Que respete nuestro amor a la libertad y a la democracia. Que respete nuestra verde, blanco y verde. Nuestra fe, nuestro himno. Y en suma, que respete nuestra identidad. Pero más que nada, queremos un federalismo para que nunca más un gobierno central del partido que sea abuse de Bolivia y de los bolivianos. Ese es el federalismo que queremos. El año que viene, pondremos todo nuestro esfuerzo para construir ese federalismo con el que soñaron nuestros abuelos y nuestros padres. Felices fiestas. Tenemos una gran tarea que debemos emprenderla juntas. Por Santa Cruz, por nuestra historia. Dios bendiga Santa Cruz. Dios bendiga Bolivia.